¡Gracias! A cualquier ciudadano, el señor gobernador, ahora le voy a pedir a los miembros del presidente que los acompañen, doctora Cesarán. Oye, ¿cómo estuvo la evaluación? ¿Bien? Sí, cansada. ¿Cansada? No, pero es para ti, ¿no? Sí. Ahí van los resultados. Ahí va la hora de la verdad, ¿no? Peso, 90. Pasa. ¡Peso! ¡Bien! Muy bien. Por eso, felicito al gobierno federal que íbamos a la escuela, nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir. Le foco a Tijuana. Primero, reconocer que el Tijuana es un saludo de una cuenta, porque es un remedio para todo, y no se diga, para combatir. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas palabras de nuestro gobernador, de nuestra gobernadora, de nuestra gobernadora, de nuestra gobernadora, de nuestra gobernadora, del programa Contra al 100. Gracias.